... Mateo Polakowicz, el cordobés que se vino a llevar la pro a Zárate, en el regional. Contanos un poco, ¿cómo fue esta intensa carrera? No, la verdad que fue una carrera muy peleada. En la primera vuelta yo largaba segundo y bueno, largamos muy bien en la curva 2. Pude quedar primero por un par de vueltas nomás porque después me alcanzaron y me pasa Mati en la Pico de Pato junto con Bunciac y Signorelli también casi me pasa pero le pude hacer una tijera. Bueno, después corrí un rato tercero, estuve ahí, lo paso a Bunciac, Mati se había escapado un poco y bueno, empezar a correr, tirar con todo para poder alcanzarlo. Lo pudimos alcanzar y bueno, pasarlo y hacer una mínima diferencia porque la verdad que las carreras fueron a rueda y bueno, con esos dos metros me alcanzó para ganar. Todo el profesionalismo de los pilotos que corren en el argentino está puesto hoy en el regional porque fue un pre-argentino. Sí, la verdad que sí, fue una carrera hermosa, peleamos un montón, siempre limpio, no hubo roces, nada. La verdad que los chicos se pasaron, un carrerón hicimos y bueno, por suerte se nos pudo dar a mí y muy contento por eso. Estamos viendo que el chasis Prava va como un caño. Sí, la verdad que sí, nosotros no íbamos a venir a correr, vine el viernes para probar cosas del argentino y bueno, ya que estábamos acá, terminé corriendo. Agradecer a todos los chicos del equipo Prava que desde el viernes estamos probando cosas para andar adelante. A Cristian Tejera que la verdad que me dio un caño y bueno, estos méritos de ellos. Agradecer también a Federal Seguro que me apoya y toda mi familia. Mateo Polakovich, el ganador de la PRO. Gracias. 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 Gracias.